Sale a la calle una vez más, con su rutina y su ansiedad Siempre a tu amor y desde allá no piensa el porqué Con cara de lamento y sin haber dormido bien Se presenta ante la ficha su temido juez Reo del sistema, cambio de seguridad Cumple la condena del horario laboral Sigue soñando, esperando Que algún día cambiará Con su cultura empieza con esto Escogido a la paz Buscando, mirando, rodando por el suelo Buscando, mirando, rodando por el suelo Que después de la jornada vuelve a casa a descansar Nervioso y agobiado a punto de estallar Rotes, discusiones que consiguen afectar A sus relaciones y al ambiente familiar Asume como siempre No llegará el fin de mes Maldita es un presente A apretarse el futuro Buscando, mirando, rodando por el suelo Buscando, mirando, rodando por el suelo Buscando, mirando, rodando por el suelo Ya conoce la experiencia de tener que soportar el reso de la desesperación Que conduce a esa rabia Que conduce a esa rabia y le lleva a realizar Actos que después lamentará Buscando, mirando, rodando por el suelo Buscando, mirando, rodando por el suelo Fox ano,aredo, rodando por el suelo Rápido, rodando por el suelo Gracias.